¿Por dónde empezarías tú, Colombo? Sí, ya sé. Por el principio. ¿Pero cuál es el principio? Me has dicho que tenías una propuesta laboral que me podía interesar. Exacto. Y que creías que yo encajaba a la perfección. En cierto modo. Así es. El teniente dice que no hay caso. Pero yo soy de la opinión de Torres. Algo hay. Algo se nos escapa. En el fondo no te quieres ir, ¿verdad? Te está gustando este juego. Esta incertidumbre. Este no saber y querer saber. Este me voy, pero quiero quedarme porque necesito saber. ¿Me equivoco? ¿Quién eres, J. Raya? Pero tú te has vuelto loca. Lo siento, lo siento mucho. No sé por qué lo he hecho. Vamos a llamar a alguien. ¿Por qué no contestas las llamadas? ¿Dónde estás? No hay nada que se pueda hacer. Nada. ¿Me oyes? Nada. ¿Dónde comienza este caso? Nada. 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 Nada.